Quiero adorar Quiero adorarte por siempre Señor Mi vida entregarte todo mi corazón Mi pasado lo dejo todo atrás Quiero hacer solo tu voluntad Guíame Transformame Cámbiame Señor No quiero ser igual Guíame Transformame Cámbiame Señor No quiero ser igual Quiero adorarte por siempre Señor Mi vida entregarte todo mi corazón Mi pasado lo dejo todo atrás Quiero ser solo tu voluntad No quiero ser igual Me posto a tus pies Me rindo ante ti Cámbiame No quiero ser igual con tu poder Te necesito más con tu poder Guíame No quiero ser igual No quiero ser igual Me posto a tus pies No quiero ser igual No quiero ser igual No quiero ser igual Gracias.